Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasia adelanta propuestas de regalo para mamá en su día y lo hace con opciones de decoración que toman forma de platos y fuentes de porcelana intervenida en alegres colores para usar o decorar según la finalidad de quien las adquiera. Las mulatas longilíneas siempre son buenas opciones y su estilo étnico permite versatilidad a la hora de combinar con semejanzas y también con opuestos. Los cuencos y las esferas de cerámica siempre van bien en todos los ambientes. Si busca algo original y práctico a la vez, este reloj con falsos acabados es un lindo regalo. Para mamás amantes de los libros, este original ordenador también es una muy buena opción, como así también el portarretratos giratorio doble con tres bandejas para guardar fotos. Las vaquitas de cerámica están relacionadas con prosperidad y abundancia y pintadas en variedad de colores alegran los ambientes. Ideales para la cocina combinando con tazas y jarros mug. Dentro de la misma línea le ofrecemos tazas y teteras individuales, juegos de té para seis personas con tetera y bandeja para delicatessen, además de tazas individuales para decir feliz día mamá.